Buenos días compañeros, compañeras, bienvenidos a esta fiesta de la ANDE. Las votaciones el día de hoy, 3 de octubre, bienvenidos todos aquí en San Ramón, su casa de ANDE. Las señoras delegadas, mis compañeros de mesa, esto es una fiesta electoral. ¡Que viva la ANDE! ¡Viva! Demostración de responsabilidad, entusiasmo, civismo y ratificación de la defensa del derecho a elegir y ser electo son algunas de las características que conjugaron educadores y educadoras al asistir numerosamente hacia los centros de votación en esta su segunda jornada electoral de ANDE como sindicato correspondiente al 3 de octubre del 2017. El criterio en común que prevaleció para algunos de nuestros entrevistados es que estas selecciones reafirman la vocación democrática de ANDE como organización sindical y del Magisterio Nacional como defensor de una democracia representativa y participativa. Estas votaciones son muy importantes, tanto así que nos lo dieron como un día sindical para que nosotros tengamos el derecho y el deber de venir a votar y elegir las personas que nos dirigen, que dirigen a nuestro sindicato. Me siento muy orgullosa de representar a una directiva y de cumplir con mi voto el día de hoy. He visto que el proceso de votación es muy eficiente y muy organizado, y entonces cumpliendo con el deber como andina que soy. En cuanto a la votación ha sido increíblemente numerosa en esta mañana y en realidad ha sido una fiesta y le estamos dando un ejemplo a Costa Rica del orden de los educadores, del orden de la ANDE. Al cierre de la cobertura y transmisión en vivo de ANDE TVO y de acuerdo a datos suministrados por el Tribunal Electoral de ANDE al cierre de las 10 de la noche y con un informe preliminar del 72% de las mesas escrutadas de los partidos en disputa por el directorio, la agrupación UBA, encabezada por el actual presidente Gilberto Cascante Montero, contabilizaba 15.058 votos, mientras que el partido opositor fusión de la aspirante a la presidencia Aura Forrester acumulaba 6.644 sufragios a su favor. Ha sido un proceso muy tranquilo que ha fortalecido la parte del civismo en todos los andinos. Es un proceso que también viene a fortalecer en gran medida a la ANDE como sindicato y la verdad es que todos los docentes que han llegado han llegado con muchas ganas. Diciéndole al país que ANDE está demostrando que toda su organización responde a los principios democráticos de los que nosotros nos sentimos muy orgullosos. De acuerdo a información suministrada por la vocera del tribunal, será en el transcurso de la semana que especificen los datos porcentuales, por cuanto la mayoría de sus miembros deben de presentarse a laborar a sus centros educativos. En lo que sí coinciden electores y elegidos es que esta jornada electoral fue absolutamente exitosa. Realmente se ha vivido una gran fiesta, una fiesta democrática, que como lo dije en una entrevista anterior, se vuelve un gran ejemplo de cómo se debe vivir la democracia en este país. Vamos caminando, aquí se respira lucha, vamos caminando, yo canto porque se escucha, vamos, si no se ve en el saco, vamos caminando.